Otra noche más y no di pa' dormir Porque si cierro mis ojos te veo a ti Nadie ha podido borrar El olor tuyo en mi piel Tu perfume Blue Chanel Porque yo sigo amándote Pasó el tiempo y no te olvidé Me la paso pensándote Recordando lo que fue Sé que no se te olvide Las veces que hicimos el amor Era una poesía Cuando tú venías y decías Que, que, como yo No hay dos Que era yo tu amor Que no hay nada mejor De lo que yo te doy Porque yo sigo amándote Pasó el tiempo y no te olvidé Me la paso pensándote Recordando lo que fue Este dolor que siento yo Hay un vacío, mi corazón Se siente el frío, mi habitación No encuentro salida, me pongo peor Recordando lo que fue Porque yo sigo amándote Me la paso pensándote Que, como yo sigo amándote Pasó el tiempo y no te olvidé Me la paso pensándote Que, como yo sigo amándote